hola hola amigos y bienvenidos a este primer que nos tocó del año nos toca top vamos con trundle y nos vamos a enfrentar a un Garen ahí arriba va a estar bastante poderoso ya que ahorita Garen esta es uno de los Tears Guts del juego trundle también pero venimos con este armaste de la agonía para recuperar un poco de sangre de 4 segundos y el buen Garen maneja si no mal recuerdo señor del trueno que raro encontrarte un señor del trueno en estas fechas nos urge ya que hagan los cambios en el PVE estamos llenos de rey del trueno hay que mostrarles a estos señores quién es el jefas hay que tratar que no farmee recuerden que lo bonito es quitarles la sangre cada 4 segundos cada que se pueda está acercando le vamos a su madre ah y de ahí el minion se ve lo que pasa ahí él no hace lo que se va a ver hay que checar lo de los minions no se te vayan hay que farmear bien a ver si se alejó yo no me alejé está mal ahí uy me lo echaron con tu poñax a ver si que era el rey del mundo un Jax en jungla también va a ser una mentada de madre pero bueno no nos va a quedar de otro en verdad no nos va a quedar de otro porque pega muy duro ah parecen enojados es mío hay que guardiar con eso es que va a aparecer el Jax y ahí es el primer saldo posiblemente en early le ganen mucho al Zed porque es de distancia es bueno es real no le puse ayer ahí está el rey del trueno maldito decreto pero para la recuperación de sangre nunca está uy quedó a nada bueno por lo menos pasó hay que hacer nuestra pasiva mejor que ayude pasiva ¿cuántos? ah tenía bastantes sangue posiciones ahí mirad 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 Así que podamos ponernos, este, más fuertesitos. Ah, ahí viene este, el chancho. No quiere perder. Menos, está haciendo casi cassette. Uy, 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 no voy a hacer seis por ahí. ¿Por qué no destruina? Es que yo quería la mitad del hielo. Es que si nos va a recostar, ¿no? Vamos, falla, pues. Está atento a donde va a pegar la... Tiene su maestría esto de... Farmear bajo la torre no es tan fácil como parece. Y pues nada más con práctica, porque necesitas saber la velocidad y el... La cabeza fría. Se acerca a Garen, a ver más, el chancho. Hay problema, hay problema, hay problema. Tenemos nuestra maestría, que es parecida a la de él. Ahí está el maldito señor de plan. No hay que alocarnos. Last hits, last hits. Que él tenga que llorar por venir a... Y eso que es fácil, Farmear. Lo bueno de su señor del trueno es de que... Con nuestra maestría, el golpe que nos da el rey del trueno, los trueno recupera. Y él lo tiene cada 20 segundos, nosotros lo tenemos cada 4. Entonces... Y ya saben cómo son los ganan, ¿no? Pegan, se van. Creo que ya lo hemos tenido enfrente. En que nos tocó anteriormente. Se supone que esta semana ya va a subir el... Las guías de jungla. El buen guisador. Nuestro 4-8. A menos con chingaderas, cabrón. Ahora nada más vengo para mi minimum. No sé tú, pero yo... No dejo de pensar. Tranquilo, tranquilo. No te calientes. Pongas al tiro, cabrón. Que te traban, pinche G. Recuerda que el Jax... Recuerda que el Jax es uno de los... Contra más duros de G. En 1-1. Digo, ya nos había stuneado, pero... ¿Para qué? Ya matamos al que queríamos matar. Era muy... Yo tenía muy poca sangre. De hecho, estaba yo así. Que me hace el ulti y me dio la gare. Apenas le alcancé a hacer el ulti ya. No tiene teleport. Vamos a bajarle tantito. A la torre. Un cuartito ahí, levelego. Para que no haya bronca. Ahí viene. Que se entretenga. Ahí vamos. Casi 20. Minions y la muerte. Así que... Hay que ayudar a bot. Apenas tengamos tiempo. Botita. Un poco de visión. Los troles van a atacar. Y... Vámonos. No está Garen. Cuidado. Ahí salió. Tenían... No tenían guard. Ahí sí ya no. No puedo hacer nada. Abajo me hizo una gran madriz. Y ya le quitó la suerte. Ok. No les digo, eh. Son... Son... Reputísimos los Garen. Tenso. Vete aquí, por favor. Yo te voy a tomar. Ya que te quieran tu madre. Pero ya... Si quieren venir. Bien a gusto. Es que intentes hacer Garen. Eso. La verdad es mío. No. No. Formemos, formemos. Con calma. Muy bien ahí ese... Dragón. Muy bien logrado. Tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestro ulti. Habla de él. Oh, lástima. Se va a querer ir. Se va a querer ir. No lo vamos a dejar. Menos acá, muchachón. Hijo de su madre. Se fue huyendo como perra. Sí me gusta Garen. Arrullas como nena. Me fue bien agarro, al parecer. Ahí anda, ahí está salido el muchacho. ¿Qué se logró? Bueno, nosotros ya tenemos para nuestro matelete. Y nos vamos a empezar a hacer la apariencia. ¿Qué es la apariencia? Bueno, al parecer ya es puro este... Puro AD. AD, 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 AP. Bueno, la apariencia es... Para esta exclusividad. Se va a hacer la capa de fuego. Y nos va a estar jode y jode acá rápido. Que nos bajen sangre. No nos va a bajar ni madres. O nos va a bajar muy poco. Y... Nos va a ayudar mucho... En la cuestión de... Mio. En la cuestión... De la pasiva. Se me está acabando el buen humor. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, conejo? ¿Blas? No, espérate, es mío. Bien, Seth. Ya, Seth empezó a recuperarse. Era late. Contra un este... Un güero. Era un poco normal. ¿En serio? ¿Tú qué onda? Y a veces que hiciste... ¿Me vieron? Rey y el trueno me lo puso desde el inicio. Yo ya le recuperé todo de sangre. Y lo bonito es... Que le robas. Aparte está el daño. Que no te vas tú. Bueno, ese ya no lo puedo... Espero que se vaya. Nos quiteamos. No se va a ir. Por lo mismo. Su torre se va. La tiro a la torre. Así es fácil. Un momentito. Sí, me chingó. Bien, muy bien. Otra vez. Otra vez. Cuidado. Ya te trono, papá. Les dije, pues. ¿Cómo va a ser eso? Ay, miren. Cuánto. Bueno, es que por los daños. Pero de ahí hay bastante daño mágico. Aparte que la justicia es... El ulti. No hay que usar el teleport. El teleport va a ser para ayudar ahí abajo. Oh, es su defecto. Podemos ir. Oh, Queen. Oh, Queen. Qué hermosura. Eso. Se acabó. Oh, qué buena. Qué buena incursión del ADC. Mi patrón. Mi persona se hace un poquito más de experiencia. Un poquito más de dana. Ahora se está pegando mucho Victor. Sí, les digo. Solo se avientan cuando traen a sus padres enfrente. Y Garen es alguien que pega duro. Pero bueno. Así son los chavitos que ven a Garen libre. Y dicen... Pareciera que no requiere manos. Pero sí. ¡No, mío! Lo importante en estos celos... Bueno, en todos los celos. Es farmear. ¡Tú farmeas! Y no hay Dios Padre que te detenga. No te vas a ir, por favor. Sacatón. Sacatecas. Bien zona. Uy, me puse mala. Me puse mala. Le puse al pilar de hielo. Y era el ulti. Y ya le tocaba. Chale. Vamos. Ya, le tocaba el ulti. Y baila lo que quieras. Aquí es ganar. Porque es clasificatoria. Y vengo de una muy mala racha. Controles y APK. Ya saben. Normal. Pero... Hay que sobreponernos. Puedo inventar madre. Flamear. Yo soy bien flameador. Bien, bien flameador. Mis cuates lo saben. Me dicen... De hecho, los del equipo. Me dicen... Oye. Así fuera, ¿cierto? Como en los videos. Pero... Aquí no puedo inventar. No hay nada que pasen. Aunque ya lo hizo hace rato, creo. Si no mal recuerdo. Él tiene... Este... No lo voy a alcanzar. Uy. Oye, que... Un gran... Un gran tiempo. Sorte parado. Va a haber tirado desde muy lejos. Eso. No. Me he realetizado. Ah, mi buen G. Va otra vez. Ya te agarraron de hijo en ese aspecto. A puros errores, ¿eh? A puro error. Pero... Eso... A mí me da la chance que yo me tire esto. Charwuz, buenísimo. Trondor... Es... Destazando torres, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues... Cuidado. ¡Quieto, muchacho! ¡Quieto! ¡Jijí! Ya que Garen quiere ir a... A la torre, no hay que dejarlo. Aquí estamos, mi estimado amigo. Y con 12 segundos... Para el ulti. 8. Excelente. ¿Qué hay? De repente me... Me asoso. Este, por cierto, el videíto va a salir el... Para mí, mi día mañana. El lunes. Lunes 11. Y este... Ya vamos a poner en la... La convocatoria del... Del dibujo. Ey, tú, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Sí, sí, sí. Hira suerte. Ahí viene... Y no tengo minions. Perdón, ando medio malito. El inicio de año siempre. Me deja la mala a mí. La banda con las gestiones contra Garen es... No dejarnos farmear. Pero sí necesitamos gente tanque para eso. Un Choga también le va muy bien. Más por las pasivas. Porque, bueno, si él está acá... Un... Un este... Un Vadimir. También le puede ir muy bien a Vadimir. Digo, no lo matamos porque también nos estamos haciendo tanques. Digo, la pasiva del... Del... Guantelete nos... Nos ayuda mucho. Pero en sí no es... El super objeto para dañar. Vamos a poner más apariencia. Para un poquito más de vida. Van a tirar nuestra torre, lo más seguro. Venimos. Se la tiramos. Tiene que ir. No hay bronca. De hecho, se fue yo creo. Porque también, este... Incursionó, mató a Jip. Se llevó una lana. Y a ver con cuánto quedó. Miren con cuánto quedó. 315. Bueno, ahorita lo tiramos al ratito. Es muy bueno haciendo Split Push. Siempre y cuando tenga la torre a la vista. Porque le cuesta mucho farmear. Es por eso que en el siguiente ítem vamos a quitar eso. Con un poco de... De daño en área. Con el... Ay, hay un muchacho. Ay, otra vez, tío. En serio, es como que medio pesado. Andar peleando contigo. En tu lado te voy a bajar nunca. Adiós, papá. Gracias, Zed. Y ahora es hora de tirar la torre. Y de luego ayudar en mí. Gracias, corazón. Vienen. Dos, tres, mordida. Y se acabó. Come de bolón. Muy buena incursión de Zed. También de Zon. Es más, yo la puedo tirar fácil. Nada más, esta no. Y es más, lo voy a hacer. Uy, 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 uy. Ja, ja, ja. ¿Te vieron? El ulti de... El tróndor es buenísimo para bajar al tanque. En una teamfight. Lo pones al tanque. Y si el tanque va hacia tu DPS, que sería la de Zed. O allí, o Zed. Porque estamos puro AD. Ya viéndolo bien también nosotros. Lo bajamos en chinga, ¿no? Y eso nos da chance de destruir a lo demás. En este caso, también podría ser este... Uy, 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 uy. Podría ser... Ashe. Perdón, este... Ashe. ¡Epa! ¡Oh! ¡Buena! ¡Para qué me pega! ¡La torre, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre! ¡Ah, es una tristeza! De vez en cuando hay que pegarle a él y no recuperamos vidit. Hay que ser una leche en la mano, ¿no? No, 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 no. ¡Eh, eh! ¡Y déjalo en paz, tú! Ok. Ya, ahí ya. Me juego. Me petó reo feo. Me trata de no morir más porque... Quédate ahí. Una DPS si nos truena. A ver si si nos pega, me lo veo. No tienes nada en contra. Vamos a pegarle a los minions. Vamos a ir por... De botas. Mercurio y... Voy a hacerlo a mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? Británica. Vamos a utilizar la ira. Sangre ya tenemos. Si no tuviéramos la sangre de la apariencia, podemos empezar con el puño de Jaurim. En este caso, como lo tenemos, nos vamos con la tía madre. Se lo van a echar, ¿eh? Es que están con los minions. Adiós. Sí, el problema de los minions se van a alcanzar. Sí, sí. Ya, adiós. Es que qué... Van tres veces. Y el G ha muerto por... Por estupideces. Prácticamente. Meté ese... Junto a un Jax que le estaba haciendo este... El stun. Bien bonito. Son los minions que te mataron, más. Pero en estos tiempos... Un G sufre con los minions. El Zed viene bien madriado. Se fue a pegar con el Jax. Ah, les decía que este es muy bueno. Haciendo el split. Siempre y cuando... ¡Uy! No. Me va a ir mal. Me va a ir mal. A menos. A menos que yo lo... A menos que yo lo diga. Se ha ido bienísimo. ¡Bien! ¡Ah, se acabó! Ahí viene Jax con el ulti completo. Se le fue el... El botón. Ya lo va a enseñar ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Epa! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, otra vez. Se acabó. Jax sin eso no tiene nada de fuerza. Jax sin ulti es... Nada. Tiene el guardazo también muy bien. Una vez que no tiene ulti... ¡Vámonos! Encima. A ver si se la va a echar a la niña. Y... Al parecer sí. ¡Pah! 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 No se le echó. Bueno, no... ¡Ah, sí! Esta es nuestra. Si cae, pues si cae. Ya vamos tres. Ya han visto cómo ayuda mucho en las teamfights contra los... Los tanques. Le pones a frente un tanque, ulti y se acabó, eh. No te aguanta nada. Chet, chet. Ahorita voy a ayudar. ¿Quieren hacer Barón? Posiblemente. No sería mala idea, pero... Necesito ir. Tengo TP para regresar. Ahora sí hay que ponerle las botas. Con más velocidad, de menos normal. Y esto nos da chance para comprarnos... Ahorita. Y vámonos. Yo voy Es más Es de ahorita Necesitamos a Quinn Si no, no vamos a hacer Eh, tú, a ver Tenemos que Bueno, ya me dio ya No hay chance No nos van a ayudar No nos ayudaron, eh Pues no, no lo hicimos Era nuestra oportunidad Y no lo hicimos Oh, qué hermosa flecha, eh Y la dejaron ahí un gran ratote Ahora si quieren, ¿no? Ah, bueno, es el mismo allí No, sed Teníamos todo ya para hacerlo Aunque va a la mitad todavía el inhibidor No hay chance Y me puedo comprar Será la furia Pues ya tenemos ahí un poquito más de... Sí, no, ya tenemos vida Tenemos armadura ¿Por qué no? Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Yo normalmente le hago solo esos dos ítems de daño Que serían la titánica y el guantelete Y de ahí el core de resistencia Es la apariencia para la pasiva Ponerte un este... El banshee también podría ser Pero Si te están stuneando O algo como el estilo Al inicio Sí, lo creo Lo creo necesaria Ya nos vio Hay que matar entonces Tenemos que matar A un desdichado Que se venga por acá Tenemos poder Y tenemos cual Para hacer Mira 2-29 minutos Ey Sí llegó ¿Cómo es que llegó? Míralo Ay Ulti, ulti Se acabó No, corazón No, ni ni que atreva Oh, qué bien Ya Esto se fue Bueno Para un tier god Como Garen Un tier god más chingón Como Trondor Se va a ir la torre Venga 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 Me es mal no te voy a dejar ir Bueno Sí, ya se fue Era al otro lado Quiero ver Aquí es ganar Yo como estoy en ranked A mí no me importa Ahorita las manos Ah Bien Muy bien Bueno Rapidito, rapidito Para que no se alargue mucho esto Hoy lunes Exponemos entonces La convocatoria Para El concurso de dibujos Maestrías Y Y runas Recuerden ahí Está muy chido El señor de tueno Para No me hubiera gustado Para Garen Yo también lo hubiera hecho Como toma guante Para recuperar mi sangre Porque recupera sangre Cada cuatro segundos Ese Y él no Él me golpea Cada veinte Con ese combo Entonces La onda es Amedrentarlos Porque Dualista Uno a uno Trondor es Prácticamente invencible Si hay gente Que le gana Pero no toda Garen No era una de esas Eh Maestrías Mantener una raya O sea Un Garen Bien armado Si es un Es un desmadre Teníamos un buen equipo De control También hay que decirlo eso Como ellos También tenían En su caso Para allí ¿No? Pues hay que Estunearlo Para matarlo Como se lo hicieron Dos, tres veces Y así está Pero si Temcore ahorita Antes era El Rey Arruinado Ya lo cambiaron Por el meta Y las cuestiones De los ítems Y todo eso Acabaron de ver Eh Muchos hubieran dicho Oye El Rey Arruinado La París de Pristal Estaba de más Y yo no lo veo así Te da vida Te da recuperación De sangre A la hora De los duelos Porque los niños Que están muriendo al lado Si se muere uno La team fight Junto con tu ulti Y todo lo demás Y bueno Es bastante No está de más Aparte el ulti de Garen Era mágico O la capa Fuego solar Que creo que también Este Leona llevaba Es mágica Entonces te evitas El daño De DPS Que te está quitando Te lo haces muy poquito Entonces no te hacen Ni madres Es medio Inbajable De hecho Creo que nada más Venimos una vez Cuando hicieron el gang Allá arriba Y bueno Bienvenido sea Este 2016 Ojalá y nos den Tengamos muy buena suerte Yo he tenido la mala suerte De perder dos hoy Antes de esta Ya saben Timo Smith FK Es normal Bueno Pero Se puede subir aún En cuanto a Hay que tener nada más Un poquito de poder Y encontrarte un buen equipo También El que tenemos ahorita Que empezamos Medianamente mal Pero nos fuimos para arriba Y tienes contención 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 Y una vez que tú bajas Y tienes mejor farmeo Lo acaban de notar No podías meterte a la torre Si no te hicieran nada Estirar las tróndoles Perfecto para tirar torres Y muy recomendable Así que señores Ahí está El troll en top Poderoso Poderoso La verdad Muy buen tier Así como De hecho se puede enfrentar Muy bien a Darius Tal vez ahí no En early Sufre en early Trondon Con algunos Este campeones Pero ya una vez en late Está muy muy duro Que lo bajen Pero bueno Señores Me despido Mi nombre es Arucardo Nos estamos viendo ya también Durante toda esta Este mes Que va a ser el concurso Dibujos Así que Adiós